hola a mi querida comunidad de silvia salud inteligente shabbat shalom aquí estamos viernes por la tarde en israel ahora que entra el shabbat el sábado y como las últimas semanas vamos a hablar hoy de la parasha de este shabbat para ya quiere decir la porción de la torá de la biblia hebrea que corresponde a esta fecha en el calendario hebreo que eso es lo que se hace en israel se estudia cada shabbat cada sábado la historia que aparece en la biblia hebrea que corresponde a esa fecha y por casualidad no casual últimamente cada parasha tiene algo que viene a ser un mensaje muy fuerte y muy actual para nosotros con lo que nos está pasando en el mundo hoy y eso lo voy descubriendo yo cada semana junto con ustedes cuando yo preparo este vídeo y estudio el tema ahí me doy cuenta y esta semana tenemos otra parte del libro génesis la parasha que se llama vayet se que si traduzco el nombre literal de hebreo quiere decir y saldrá o sea es como empieza el texto que habla de la vida de jacob o jacobo hermano de esau hijo de isaac se acuerdan que la semana pasada hablamos de jacobo y esau de ese esa esa historia tan interesante y ahora en la parasha de hoy continúa ya contando la vida de jacobo de jacobo de cómo encuentra a su esposa los hijos que le nacen todas las generaciones pero dentro de esta parasha hay un tema específico que ahí me resonó primero porque mucha gente me había preguntado este tema muchas veces y segundo porque tiene un mensaje importantísimo para nosotros y también ahí se esconde uno de los secretos de la gente que dirige el mundo que ya como he hablado en varios vídeos la gente que dirige el mundo tiene conocimiento antiguo de cómo funciona el mundo cómo es el mecanismo de la creación y lo utilizan es decir no por casualidad tienen tanto éxito en los negocios en los proyectos que hacen dejando de lado si son buena gente o no no es cierto porque si uno utiliza una herramienta y la sabe usar a la herramienta no le importa si eres bueno o malo o sea la herramienta simplemente es una herramienta y todo esto estos conocimientos antiguos que vienen de sabiduría divina ellos lo utilizan y es fascinante encontrar de dónde viene y al fin y al cabo darse cuenta de que teníamos siempre acceso a esas ideas solamente que al parecer en tu iglesia o en tu no sé sinagoga no sé en dónde no nadie te llevó a ver eso y la preguntas por qué no es cierto porque siendo un texto que lo tienes en casa tú tienes en casa una biblia no es cierto con el antiguo testamento y al parecer nadie te explicó que dentro de ese texto tienes tantos tantos secretos que son claves son llaves para abrir puertas para que tengas más éxito entonces vamos a hablar ahora de la parasha en esta parasha se cuenta de jacobo ya como se dice en hebreo que sale a un viaje y ahí es donde él se queda dormido y aparece esa visión ese sueño de la escalera de jacobo en hebreo se dice su lamia a cob donde él ve ángeles que suben y bajan una escalera que está sobre la tierra y termina en el cielo o sea no voy a hablar de la interpretación de esa escalera porque eso es un tema enorme el tema es que cuando él se despierta de ese sueño él se había quedado dormido con la cabeza sobre una piedra y él decidió que dijo esta piedra es sagrada porque realmente este sueño esta visión este mensaje que recibió de dios y ahí él yo les leo ahí ya acobo dice lo siguiente y esta piedra que he puesto por título será casa de dios y de todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti y ese es el tema del que quiero hablar del diezmo estamos hablando ahora de génesis 28 sí vamos a hablar del diezmo el diezmo todos saben que se le llama a lo que donamos no es cierto es decir que en las iglesias por ejemplo cristianas católicas se dona el diezmo a la iglesia y el diezmo viene de 10 de la palabra 10 ahora cómo se dice en hebreo y aquí entramos en la clase de hebreo que les voy a dar cada vez que hablamos de una parasha diezmo se dice más hacer más hacer tiene dentro de ella la raíz que es ein sin reyes ok y que otra otra palabra se dice con ein sin reyes se dice es ser o sea más hacer es ser o sea más hacer es ser ok más ser diezmo es ser diez ahora qué otra palabra se dice igual y tiene la misma raíz la palabra a seguir a en sin reyes y que es la palabra a seguir es ni más ni menos que rico es decir el diezmo al parecer nos cuenta este texto es una forma de volverse rico es decir si tú donas el 10 por ciento de tus ingresos eso te va a ser rico eso es lo que nos conocemos la conexión que hay aquí ahora donde aparece en el antiguo testamento la ley del diezmo digamos o la como se dice en hebreo la las juquim juque a la ja porque ustedes saben que moisés llega con las tablas de la ley no solamente con los diez mandamientos sino con muchas más leyes y ahí es donde aparece por primera vez a nivel digamos de ley dictada el diezmo ok antes del libro de moisés ya abraham utilizaba el diezmo su hijo isaac también y aquí vemos que también yaacob jacobo y recuerden que en todas las historias de abraham de isaac de yaacob eran muy ricos o sea cuando hablamos de la parasha de cuando abraham quería comprar la cueva de la majpelá la quería comprar para poder utilizarla como tumba de su esposa de su difunta esposa sara ahí se habló de que era muy rico o sea él venía ya conocido por toda la gente de esa zona como una persona muy muy rica luego su hijo isaac también y también yaacob entonces ya vemos que esa clave esa llave de dar el 10% la sabían ellos ok y luego viene moisés y él lo dice de forma explícita en las leyes y ahí vamos a otra parte interesantísima que aparece en el libro deuteronomio donde se habla exactamente del diezmo y vamos a la siguiente parte interesante que es lo que está muy muy conectado a lo que nos está pasando en el mundo se los voy a leer en español porque bueno en hebreo es un poco complicadito también las palabras utilizadas son muy muy arcaicas el capítulo 14 capítulo 13 cap 14 otra de las claves que aparecen aquí que pareciera como si fuera un secreto pero que está aquí escrito o sea lo teníamos siempre ante nuestros ojos sólo que nunca fuimos a verlo y a entenderlo y de qué estoy hablando estoy hablando de el capítulo 15 que dice dios al pueblo hebreo cuando le está explicando todas las leyes del diezmo por ejemplo luego dice lo siguiente ya que jehová tu dios te habrá bendecido como te ha dicho prestarás entonces a muchas gentes más tú no tomarás prestado y en señorear te has de muchas gentes pero de ti no se enseñarán en hebreo lo dice un poquito diferente utiliza la siguiente palabra o sea limshol quiere decir gobernar lo que nos explica aquí es que cuando tú prestas a alguien tú empiezas a gobernar lo y si te prestan a ti te gobiernan a ti a través de ese préstamo ahora piensen ustedes cómo vivimos nosotros en el siglo 20 21 y también ya de antes pero digamos que el extremo ha llegado en el siglo 20 21 la sociedad occidental está basada la vida de una persona en endeudarse todo el tiempo endeudarse o sea aquí en israel yo les digo la la historia de la vida de una persona es nacer ir a la escuela ir al ejército y luego endeudarse con un departamento eso es parte de su identidad acá no hay nadie que no tenga lo que se llama más canta que quiere decir hipoteca de un departamento o casa o sea todo el mundo está endeudado a 20 30 no sé cuántos años en eeuu es más extremo un joven o una joven tiene que tomar un préstamo enorme sólo para pagarse los estudios después está años trabajando para devolver ese préstamo después tiene que sacar una hipoteca por una casa y también por un auto o sea que fíjense cómo nos han educado cómo nos han lavado el cerebro para que saquemos préstamo tras préstamo y no es un préstamo de decir dame ahora y te devuelvo el mes que viene son de 20 30 años o sea toda la vida estamos endeudados y aquí nos dice la biblia que tomar préstamo es esclavizar te o sea tú le estás dando la potestad sobre ti al que te está prestando entonces fíjense aquí esta combinación de la gente que dirige el mundo primero que ellos saben que hay que donar un 10 por ciento saben que siempre tienen todo tipo de fundaciones supuestamente sin fines de lucro donde ellos donan y donan dinero que bueno no yo no creo que lo hagan por amor al prójimo sino porque ellos saben que así funciona la realidad segundo nos están empujando y metiendo préstamo tras préstamo todo el tiempo nos educan como que así es como se vive o sea que sea algo como lo más normal para ti estar endeudado hasta los dientes y eso quiere decir que les hemos estado entregando nuestra libertad nuestra vida somos esclavos a través de la deuda y lo que está ocurriendo con los eeuu se acuerdan que en la para allá de la semana pasada les hablé de esa o en hebreo esa que yo les dije que el mal solito cae porque él no puede con su instinto de maldad que al final él solo se pone el pie porque fíjense con esta ideología de la deuda lo que ha hecho eeuu es endeudarse ella misma hasta los dientes a un nivel que no hay más remedio que hacer explotar toda la economía para empezar de nuevo o sea hoy hay un pretexto muy lindo que se llama esta situación de salud o enfermedad mundial como para hacer explotar la economía pero entre nosotros eso iba a pasar sí o sí solamente que ahora se puede culpar a alguien que está ahí en el aire o no sé dónde que nadie lo ve no es cierto el enemigo invisible entonces fíjense lo fascinante de encontrar dentro de la biblia estas claves estas llaves a entender el mecanismo primero de la abundancia segundo de cómo esclavizar a la gente así que bueno eso es lo que te quería contar hoy porque de toda esta para allá a mí me pareció fascinante este tema entonces cuando te llaman los banqueros a tratar de ofrecerte o te mandan tarjetas de regalo tienes que saber estás vendiendo tu vida tu libertad utilizando todos esos préstamos todas esas hipotecas quizás a veces es mejor estar con un poco menos comprarte un poquito menos pero tener libertad no es cierto eso es todo por hoy mi querida comunidad les mando como siempre mi bendición mi braja de briut que es salud de shalom que es paz de ahavá que es amor y chefa que es abundancia de cosas buenas gracias por estar conmigo